Se encuentra en proceso de licitación con fecha de apertura el 1 de agosto, la que se adjudicará el 31 del mismo mes, por un periodo de 24 meses, para los recorridos de los sectores Río Seco, Barranco Amarillo, Loteo Versalovish y otros ubicados en el sector norte de la ciudad. El subsidio es de 15 a 18 millones de pesos mensuales por bus que realice los recorridos. Nosotros lo que hacemos es hacer la invitación abierta a todos los operadores, no solamente dentro de la región, sino que también a nivel central. Lo mismo hemos generado con la licitación del transporte mayor de Punta Arena, donde no solamente postularon a nivel regional, sino que también a nivel nacional. Y bueno, en este caso es efectivamente lo mismo. Si los recursos en este caso, los fondos son necesarios incorporar o aumentar, bueno, es un tema que nosotros tenemos que verlo después de que se haga la licitación pública. El primer paso es la licitación, en este caso la licitación pública, y de ahí obviamente nosotros vamos a verificar qué herramientas podemos generar a través de la ley de subsidio para dar, en este caso, una solución al sector, en el transporte del sector norte especialmente. ¿Cuánto es el subsidio? Mira, hoy día lo que estamos generando en el subsidio es para, en este caso, maquinaria que son con 7 años de antigüedad y alrededor de 15 millones mensuales. Y si son maquinaria nueva, estamos hablando de 18. Es un monto bastante atractivo en este caso, y lo que esperamos obviamente es que tengamos frente interesado.